¡Ey! Muy buenas a todos gente que estáis, soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida con muchas kills, es en solitario y es una partida en la cual acabamos de una forma bastante rápida y especial Por eso viene este título, la verdad es que está bastante bien Lo dicho, voy a dejar toda la partida entera porque son bastantes kills y la verdad es que está bastante entretenida Ya que no paro de matar todo el rato y para ser en solitario, ya digo, nos hacemos más de 15 kills y casi llegamos a las 20 incluso Antes de empezar con el vídeo, gente, os quería comentar una cosilla y es que mucha gente está esperando a que yo haga partidas personalizadas en Play 4, ¿vale? Toda la gente que está esperando, no os preocupéis porque seguramente mañana no puedan ser el miércoles Pero seguramente mañana haga un vídeo en el cual explique cómo podréis unirnos a partidas privadas y cuándo las voy a hacer, ¿vale? Porque seguramente sean el fin de semana al final para que más gente pueda unirse y pueda jugar con más suscriptores También os dejaré el vídeo de la presentación en Team Heretics, ¿vale? Que lo tendréis por aquí por la descripción por si no lo visteis, lo subí ayer Y nada, gente, si no lo habéis visto, la verdad es que os agradecería que os pasaseis porque es un vídeo bastante especial en el canal Y me gustaría que todo el mundo que está suscrito lo viese Y para acabar, espero que os guste el vídeo, gente, la verdad es que está bastante guapo Así que dejadme un likeazo que os agradece muchísimo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo barra streaming, chao, chao Tengo 935 victoria ahora, creo Que hay mucha gente ahora aquí, eh Eso me gusta No, 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 no Oye, a mí me ha caído aquí un montón de peña, eh No me engañéis He escuchado al otro, eh He escuchado al otro, supongo que estará en el... aquí ¡Oh! Una corredera, no Me dan miedo las correderas Que de un hecho te aniquilan esto Vale, me piqué en la nariz, un segundo Ahí hay otro Va a venir, va a venir Tú lo sabes, yo lo sé Hola Vale Vale Creo que ahora sí que ya no quedan demás, creo Buenas rizos, ¿qué tal? Vale Vámonos Que no quedan demás ¿Alguien ha subido arriba y se ha quedado campeando? ¿O qué? ¿Esa rampas qué son? ¿Qué es eso? No tengo ni idea, lo juro No sé si es una rampa de metal que ha creado alguien O qué es ¿Por qué usas esos controles? Porque me dan bien Vale Paso de tomarme Vamos a buscar a ver si he encontrado un min escudo Por aquí, por la casa esta de aquí enfrente Que creo que no está looteada Y si no, no tomamos el escudo A las privadas las haré el miércoles Las privadas Seguramente Pues me lo voy a tomar, ¿eh? Para adentro Ferni, guapo Esto me lo ha dicho lo mismo que yo Ha dicho Me voy a tomar el escudo si me encuentro los min escudos Es lo típico, ¿no? No te lo toma y al final mueres Y luego te dice ¿Por qué no me tomé el escudo grande? ¿Por qué? Mira los likes Ahora los miro A ver qué tal Ahora los miro Un segundito Oye, no tenía un mejor fusil No ¿Cuántos likes tenemos, gente? A ver, pues míralo Porque me lo ha dicho un suscriptor que lo mire 3200 Es una locura, en verdad O sea, ya digo Es una locura bastante grande Hay un globo, eh Míralo, está ahí Está cayendo Encima de la montaña Abajo Si queda arriba, tío No quiero malgastar materiales Para subir ahí La verdad Hasta luego, Marcos Buenas, Raúl ¿Tu récord es el de... ¿Tú eres el del récord de kills mundial? No, no, no Yo tengo... Tengo en solo 21 Y en... Y en de esto Y en oro macizo Tengo 30 Pero no tengo ningún récord mundial Y nada ¿Cuál es el chiste de la llama del zoo? Ay, Dios mío Es el mejor chiste de la historia Esa ¿De un calor? ¿What? Que me ha salvado la vida uno, eh De todo ya Me ha salvado la vida este hombre Tiene algo más interesante Que un fusil gris No, no No parece La, 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 la No sé No sé A mí me ha molado La kill de que salta con la... Con la de esto Con la de impulso ¿Os ha molado o qué? Suena mucho a Lolito eso, eh Ay, Dios mío Se me pega Se me pega lo bueno A ver Hola, Alex Ha sido una buena robada A ver Me estaba disparando a mí el tío ese Entonces En verdad Yo qué sé No sé Muchas gracias, Eduardo Merci, John Vamos, ok Vamos para allá Sigo teniendo un calor Que me muero La, la, la Vamos a ir a por el globo, ¿no? ¿O qué? Vamos a luchar un poco Bueno, tenemos casi 700 de madera Ahí, 700 Vamos a ir a por el globo Mucha potra Sí, la verdad es que sí ¿Para qué engañar, no? Lo de las impulsos, tío Con el joystick de Play Es súper chungo O sea, cuando sale Mola porque sale muy pocas veces O sea Tener aim en el aire Mientras vas con el impulso en Play ¿Sabes? Con el joystick es súper chungo, tío Hola, Maider Bienvenido Vamos a subir Oye, llegaremos hoy a los 81 A los 151.000 Hola, Ragnauti No sé yo, ¿eh? Nos quedan 130 Y nos queda todavía Un poquito de directo, la verdad Un poco, bastante No sé, no sé Vale Me voy a llevar esto por aquí Y nos vamos Mira, ahí hay uno al final Vamos a por él El tío creo que me ha visto Voy a por ti, compañero Hola, King Ah, míralo No me ha visto el tío, ¿eh? Me creí que me había visto Qué extraño No, no te vayas por esa puerta Ese hombre dice ¿Para qué voy a entrar por la puerta? O sea, yo rompo la pared Tío, tiene la puerta al lado ¿Para qué rompe la pared? ¿What? O sea, el tío está aquí, ¿vale? Y dice, buah, ¿cómo pasó, tío? Rompo la pared Y tiene la puerta justo aquí Para entrar No entiendo Pero Ráfaga azul Ráfaga azul No me la voy a llevar Para, por favor Que no Vale Ok Buenas, Randy Vale Vale, un tiro por un tiro Me gusta el trato Está dentro el tío Loco Qué suerte Vale Un RPG, tío Es tan... No sé Tienes tanta ventaja Con un RPG en la mano, ¿sabes? Que es como, yo qué sé El tío Te tiene que rusear Pero a la vez cubrirse Porque si te rusea Y no se cubre Si tú le empiezas Para mirar el RPG a muerte Está súper perdido, ¿sabes? Está súper perdido Eh... A ver, tengo un mini escudo No me voy a tomar No me lo voy a tomar Pensad que si me lo tomo Por 3 de vida Me quedaría sin curación ahora mismo Hola, Francisco No me kills Quedan en 13 Aca azul No me gusta mucho la aca, tío Mira, acá hay uno Aquí abajo en el río Creo Sí Está subiendo a la montañita esta Míralo Esto pa' mí Esto pa' mí Y los mini escudos pa' mí Vámonos Hay una aquí arriba, ¿eh? Hay una aquí arriba de esta montaña, creo No me gusta No me jodas, tío Me está disparando otro, loco ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero la gente se le pira demasiado La pinza, tío ¿Pero qué hace? Loco, la peña está loca, ¿eh? ¿La peña se le va? ¿Pero, pero, pero ¿Eso qué es? ¿Que se ha creado? Mira, un maldito estadio En pisos ¿Qué es eso? ¿Que se ha creado un estadio El tío esa Ahí en pisos Sin permiso de nadie Y sigue disparando El tío, o sea Es un poco Este tío no tiene sniper, ¿no? No ¿Qué mierda, tío? Mira, ahí hay otro Voy a dar la vuelta, tío Es que, no sé Me da miedo, o sea Esa construcción, la verdad Pero está súper Creo que me va a disparar el tío ese Míralo Es que es súper pesado Ese hombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Puedes mirar a tu derecha Que tienes a otra? Por favor Gracias Espérate que me sigue disparando Ya veréis Míralo Oye, que pesado ¿Quién eres? Déjame en paz, tío Pesao Tío Que es lo top Ya lo veréis Oye, podemos hacernos Si matamos a todos Nos hacemos Míralo, míralo, míralo Que es súper pesado ese hombre Pero déjame en paz Que hay más gente en la partida No estoy yo solo Mira para otro sitio Déjame verme a mí Este tío Lo juro, eh Espérate Me dispara Ya veréis Ya veréis que me dispara Míralo, míralo, míralo Que me está buscando El pesado Toma pecho Hombre Vete por ahí, tío Un poco Mete un poco por ahí, tío Ustia, tío Vale Mira, ahí hay uno Hay uno El cual no sé qué hace ¿Qué está haciendo? ¿Está saltando? Míralo ¿Qué hace? Hola Hola Oye 13 kills Un loco Ahí tenemos otro Ahí a la derecha No lo habéis visto Tenemos aquí un botiquín El cual Nos lo vamos a tomar Cuando matemos a este ¿Vale? ¿Eh? ¿Se ha destruido? ¿Eh? ¿Dónde está? Vale Sube, hombre Me lo he conseguido dar, tío No, hombre, no El tío este solamente se está escondiendo aquí No me quité las kills Por favor No Fuck, tío Me equivoqué No me quité la kill No me quité la kill Por favor ¡Sí! 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 Vale No GG 15 kills Nos quedan 4 Podemos hacernos 19 kills Tú De partida Necesito el botiquín Que no hemos dejado antes ¿Eh? Mira, botiquín No, tío No, tío Buah Voy a fiarme en que tengo fogata, por favor ¿Tengo fogata? No tengo fogata Vale Rip Rip Qué roro Eh... Creo que aquello está dentro del círculo ¿Puede ser? ¿El botiquín el otro? Por favor, dime que sí, eh Creo que no, tío Creo que está allá No estoy seguro Creo que sí, eh Pero, tío La gente que le pasa construyendo bunkers Tiene un problema o algo No me lo he Está afuera Vale Tiene fogata No, no, mira No tengo fogata, gente Tengo solamente Esto 16 Las 19 pueden caer, eh No tiene nada a curarse Mira, fogata, tú ¡Fogata! 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 De mi corazón ¡Fogata de mi corazón! Vamos a cubrirnos Eh, guau Construirte, por favor Gracias Vale Vale ¿Seguirá ahí arriba ¿El campero ese? ¿O qué? O sea, el sniper ¿Seguirá ahí el tío? ¿Os imagináis? Espérate Voy a mirar por ahí Como siga ahí Vamos O sea El campero Campero es poco, ¿sabes? Bueno, tiene que salir de ahí, creo El círculo Cierra afuera Vale, ya lo hemos curado Vamos para abajo Creo que el círculo cierra afuera ¡Ey! Venimos a cerrar el tiempo Que quiero, quiero Aquí no queda Anonymous Muchas gracias por ser Suscriptor de Twitch Prime, tío Muchas gracias Agradece un montonazo Muchas thank you ¿Hay un tío aquí campeando? ¿Hay un tío aquí campeando? Espérate, espérate un segundo Espérate, espérate un segundo Espérate un segundo Hola ¿Pero qué hace? ¡Ahí me tío! Que sigue el campero ahí arriba Espérate, eh Que la risa es extrema Que sigue el campero Que había un campero ahí metido Ese tío se va a suicidar No es por nada Tío, loco No te suicides Ah, vale Que está adentro Ah, vale Está ahí dentro, tío Súper trampa Podemos intentarlo Bueno, si lo dejamos caer Se ha perdido la tormenta Estoy seguro que el de arriba, tío Es segurísimo, eh Si se ha perdido la tormenta El de arriba Es que vaya nota Pues nada No podemos hacer los 19 kills Porque un señor El señor ese de ahí Se ha quedado toda la partida Campeando ahí arriba Para asociarse en la tormenta ¿Qué os parece? A mí me parece correcto, la verdad No sé A mí me parece bien ¿Dónde hacemos la La super trampa? Lleva ahí toda la partida Campeando, ¿sabes? Para asociarse Para asociarse por la tormenta, tío ¿Dónde podemos hacer la... Hola Madre de Dios El tío que no ha tocado Para acabar Madre de Dios El tío que no ha quedado Para acabar Vale, va a ser súper trampa, eh No vengas, porfa A ver, estar aquí Rápido y sencillo Rápido y sencillo Rápido y sencillo